Oigan, pues con toda la pena del mundo, pero me voy a desahogar. Soy reclutadora de profesión, tengo muchos años dedicándome al reclutamiento, pero que entre más pase el tiempo, más me lastima esta profesión. Por muchos años me he dedicado a los recursos humanos. Siempre he dicho que parte de mi misión en la vida, o no sé, es trabajar con gente. Me gusta mucho trabajar con gente. Me gusta conocerlos, platicar. Generalmente desarrollo muy bonita relación con la gente con la que trabajo. Y por circunstancias personales, por tener un bebé pequeñito y porque no tengo quien me lo cuide y muchas cosas. Ya tengo algunos años trabajando como reclutadora independiente desde mi casa. Pero ha sido un martirio. O sea, es un martirio trabajar reclutando gente. De verdad es, cada día está peor la gente. Súper irresponsables, no llegan. Y todo esto sale a colación, exploté. O sea, generalmente no lloro. Generalmente platico y entiendo y digo, bueno, se les atravesó algo. Y ahí estoy yo poniendo mi cara de estúpida con los clientes siempre. Y el día de ayer hice una agenda de entrevistas, hoy, para hoy. Y cuatro personas agendaron, confirmaron, todos entrevistados, con datos, todo por escrito, porque estoy tan acostumbrada que la gente quede mal. Que todo, tengo screenshots de todo, de evidencias. Y aún así, todos confirmaron y todo. Y hoy no llegaron, pero no llegaron ni uno ni dos. No llegó ninguno. Ninguno. Estoy incrédula es la palabra. Harta y asqueada es otra. O sea, no, no puedo creerlo. Porque además, a la que le va como en feria es a mí con el cliente. No haces bien tu trabajo. ¿De qué se trata esto? Como si yo tuviera que ir en camioncito a recoger a cada candidato. ¿Correcto? O sea, en la mente del cliente tal vez es, pues, tráemelo aquí, es tu obligación. Como si las personas que están aplicando no fueran adultos. No se les mandara la ubicación. No se cercioraran. No tuvieran los datos. O sea, todavía tengo yo que ir por ellos, llevarlos de la manita. Estoy harta de la irresponsabilidad de la gente. Estoy cansada. Y el motivo de este video, aparte de desahogarme, es empezar a generar conciencia. Si vas a tener un compromiso, cúmplelo. Si vas a decir, si lo voy a hacer, hazlo. Si no quieres hacer las cosas, no las hagas. Pero no hagas perder a la gente el tiempo. Yo dependo. Mis ingresos, mi sueldo depende. De que tú llegues, de que las personas cumplan con su responsabilidad. De que las personas lleguen y estén contentas como antes. En los tiempos de antes, cuando te daban una entrevista de trabajo, ibas contento, ibas hasta con tu mejor ropa. No sé si se acuerdan. Y ahora ni te contestan el teléfono. No llegan. Te hacen quedar mal. Y se me hace injusto. Se me hace injusto hacer un trabajo completo, el cual no se cobra hasta que el candidato esté adentro de la empresa. Y que no lleguen, no una ni dos personas, cuatro personas citadas. No llegó ninguno. Imagínense cómo está el cliente histérico. Y yo, es la primera vez que lloro en mi trabajo. Nunca me había pasado. Pero sí lo quise, obviamente, externar, sacar, llorar. Porque si no, se me va a quedar. Pero además, compartir. Porque sé que mucha gente puede estar en mi situación. Porque sé que el trabajo, el recurso humano es noble. El reclutamiento es noble. De eso hemos vivido mis hijos y yo los últimos años. Pero muy a regañadientes, muy a duras penas, con mucha batalla, con mucho esfuerzo. Y me van a preguntar, ¿por qué no trabajas en otro lado? Ya déjate de cosas. Porque tengo un bebé de tres años que nadie me puede cuidar por circunstancias personales. No tengo manera de meterlo a una escuela con horario extendido, qué sé yo, para poder generar. Entonces, trabajo desde mi casa buscando el famoso equilibrio de una mamá que trabaja para hacerse cargo. Y que tiene que hacerse cargo de sus hijos como mamá divorciada. Pues además, la carga, o bueno, no la carga. El esfuerzo es de una sola persona. En este caso mío. Entonces, es muy cansado, muy desesperante, muy estresante. Ya no quiero. Si saben de otro trabajo que pueda desarrollar desde mi casa, se los voy a agradecer. Ya no quiero esto, la verdad. Estoy cansada. Se los quise compartir.